Me grita toda la vida, si amor me juraste, me grita toda la vida Fue el primero en tu vida, me grita yo, fue el primero, me grita Fue el primero en tu vida, me grita yo, fue el primero, me grita Toda tu inocencia, me grita siempre conmigo Toda tu inocencia, me grita siempre conmigo Nunca me olvidé, negra samba, porque te quiero, negra samba Nunca me olvidé, negra samba, porque te quiero, negra samba La fiesta es testigo, me grita de mis amores La fiesta es testigo, me grita de mis amores Y el saludo se va, para Country Elías, allá en Naida Y para que lo toque, su nido King Vaya, hasta Teco Saula Hidalgo Y oyela, su nido Discovery, hasta Plan City Florida, y Disney Japan Hidalgo Como quieres que te olvide, me grita si has sido mía, me grita Como quieres que te olvide, me grita si has sido mía, me grita Si amor me cura, me grita toda la vida Si amor me cura, me grita toda la vida Fui el primero en tu vida, me grita, yo fui el primero, me grita Fui el primero en tu vida, me grita, yo fui el primero, me grita Toda tu inocencia, me grita, yo fui el primero, me grita Nunca me olvidé, negra samba, porque te quiero, negra samba Me grita, yo fui el primero, me grita Tu amor, sigue vivo y me quema por dentro No puedo ocultar los bellos momentos Que pasaba junto a ti Te perdí, y no te pude decir lo que siento Te quisiera regresar el tiempo Y nunca más Dejarte ir Me robaste el corazón Eres de mi amor, eres de mi amanecer el sol Te perdí, y ahora me vuelvo sin ti Todos los días pido adiós Que regreses a mi lado amor Vuelve a mi, vida yo te haré feliz Y aunque lejos de ti estoy Siempre tú serás mi eterno amor Y tú ya sabes que eres de mi amanecer el sol Y tú ya sabes que eres dos décadas Tlaxcala, México Goza, goza Tu amor, sigue vivo y me quema por dentro No puedo ocultar los bellos momentos Que pasaba junto a ti Te perdí, y no te pude decir lo que siento Hoy quisiera regresar el tiempo Y nunca más Dejarte ir Tú eras para mí No debí dejarte ir Me robaste el corazón Eres de mi amanecer el sol Te perdí, y ahora me muero sin ti Todos los días pido adiós Y regreses a mi lado amor Vuelve a mi, vida yo te haré feliz Y aunque lejos de ti estoy Siempre tú serás mi eterno, mi eterno amor La crisis loca de ti Se le produce, se le produce México, México Mira, la crisis loca de ti El batichico Cumbia Le llama la muñequita fea Porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con galán Dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea Le dicen la muñequita fea Porque nunca se va ya y arregla Y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea Y le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio Y desecha un olor a desamor Y no hay mujer fea Sino mala arreglada ¡Gracias! Me llamo la muñequita fea Porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con galán Dentro de ella esconde una belleza Me llaman la muñequita fea Me dicen la muñequita fea Porque nunca se baña y arregla Y desecha un olor a desamor Me llaman la muñequita fea Y le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio Y desecha un olor a desamor ¡Suscríbete! 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 Rulo Tattoo, arte y expresión corporal Se dice que el tatuaje hace al hombre Pero en realidad el humano hace el tatuaje Por eso en Rulo Tattoo plasmamos lo que tú quieres expresar Al diseñar y crear tu idea Y qué mejor que en un ambiente agradable Ven y conoce nuestras instalaciones Donde contamos con un equipo 100% profesional Y totalmente nuevo Instalaciones 100% sanitizadas Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa Planta Alta O contáctanos al 748-100-2900 Y 748-766-1546 Búscanos en Facebook como Rulo Tattoo Porque no importa cuántos tatuajes tengas Nunca será suficiente Éxtasis Radio Bueno amigos Son las 6.44 minutos Y quiero mandar saluditos a la familia Rodríguez González A la familia Exces y Radio Legión 2021 Néstor Juárez de la Rumbera de Ohio Y a todas las personas que nos escuchan en cada emisión Gracias por dejarnos entrar a sus hogares con éxtasis y radio Los temas a continuación son El corrido del M1 Bruno Mora Cumbia Caletera Grupo Pasión Colombiana Y me volví a acordar de ti Ángeles Echari Regresamos ¡Joder, hijo de no! Déjenme su cura A su compa Mario Y que suene macizo hasta el cielo Para que no escuche mi copa Pedro López ¡Saludos viejo! ¡Y él llama su copa Bruno Mora! En la vida hay siempre reto Nada es como uno la piensa Yo te contaré de alguien que la supo acomodar Por la muerte de su padre A no solo desde niño La tuvo que batallar A base de sacrificios Con su madre y sus hermanos Tuvo que dejar la escuela Y a los chingazos entrar Siempre con Dios por delante Cuidándole su camino Lo bendice hasta el final El trabajo rindió frutos Consecuencia inevitable De quien sabe trabajar